La Sumba Buena Aquí te lo de nuevo Lleva La Sumba Buena Dos puertas Vamos, vamos, vamos Pase Pase La Sumba Buena Una es la que te toca Esa es la que te coge La Sumba Buena La Sumba Buena People Nosotras Dos La 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 Yo Pase La 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 Sumba Buena ¡Venga! 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 ¡Venga, buen dinero! ¡Venga! ¡Venga! ¡Vámonos! 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 ¡Ya está! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Dale, dale! ¡Dos suuelta! ¡Dos suuelta! ¡Andita! ¡Bravo! ¡Dos suuelta! ¡Vamos! 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 ¡Ahora! ¡Vamos! ¡Vamos!